Bueno, cuando se gire la cosa y le pase algo que se prevé que le pasará en sentido legal, consecuencias jurídicas, todo el mundo le gire la cara y desaparecerá completamente. Al final estás blanqueando a alguien que presunto supuestamente está haciendo unas tácticas delictivas, con lo que te convierte en cómplice. Si estás blanqueando a esta persona eres un cómplice también. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que detrás de todo esto hay un montón de porquería. No solo de él. Pues nada, tío, bueno, muchísimas gracias por atenderme, darme toda la información, porque no tenía mucha imagen yo, aparte de lo de la, el pufo este que está haciendo con la química, no sabía nada más de personajes que bueno, y el OnlyFans, claro. Eso siempre, eso siempre es llamativo, pero eso ya lleva años, con lo del tema de Only y todo eso, y vaya a tiempo, tampoco ha fluctuado mucho, tampoco lo vemos ahí, bueno, en las páginas, ¿no? Tío, eh, que el culturista estaba al suelo y decía, tíos, 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 tranquilos, que nos conocemos, que nos conocemos, y el policía dice, no, no, no te conozco de nada, no te conozco de nada, no, se ve que sí que se conocen. La respuesta del policía fue muy graciosa. No te conozco de nada, iba a decir, en vez de callarse, mientras ponen las esposas, ¿no? Como si dijais, si soy yo que te ha vendido aquí las chuflas, ¿no? Pero yo creo que acabará así. Me consta que están haciendo movimientos legales, ¿eh? Para darle una receta muy bonita al sapo. Yo, que tenga entendido y que se pueda decir, siempre desde un margen, desde un presunto, desde un supuesto, ya no solo sería, y sobre todo a raíz de la viralización, ¿no? De la noticia de Alfredo, de Villano Fitness, que al final, bueno, ha sido bastante viral. Sí que me consta que haya ciertas, no voy a decir nombres, ¿no? Academias y cosas que se les puede estar atando en corto. Ya el año pasado hubo con el tema de los SAMS, hubo ciertas investigaciones a empresas que al final, pues, bueno, conllevarán a que hubo un cese de empresa, pero a nada más. Y sí, las investigaciones pueden ir tirando por ahí, y al final este tipo, igual que se cesó el tema de los SAMS en su momento, igual que hubo investigaciones, con estas cosas también tendrán que parar. Aquí el problema es la ambigüedad de que en el otro lado, pues, había una materia prima, ¿no? Cuando se pillaron, se pillaron unos viales, y aquí, pues, bueno, ya cuando son delitos de salud pública, investigaciones, que has pasado, correos, pero piensa que esto se está haciendo y no es lícito. O sea, en algún momento tendrá que parar, y más cuando lo están publicitando y están pagando en redes por sacar carteles de, eh, vení a mi academia y métete más un caballo de carreras. Es que no es lógico, es como si era el camello de tu barrio, empieza y dice, no, mira, te enseño a meterte parli. No, que no, no tiene sentido ninguno. Yo lo que no entiendo es que pinta aquí en todo esto Antonio Masmas. Con el tema de lo de la química. Claro, es que el tío sale en unos vídeos recientes, y el tío dice, hombre, yo creo que el elemento este aporta cordura dentro del mundo fitness, cuando habla de química. A ver, al final todos podemos tener lo que es nuestra opinión. Yo no considero que ninguno de estos vídeos genere cordura ninguna. Yo sí que he visto que Antonio estuvo hablando como el tema de las dosis, de las no dosis, ¿vale? Solía reaccionar, ¿no? A lo que son cosas fitness, a lo que son cosas de culturismo y tal. Y él, entendí que bajo su experiencia, pues considera que no es tanto. Pero también entiendo que hablar de ciertos parámetros, ciertas, es decir, tal libremente no, que si el cientos miligramos, como hace el señor Roca, ¿no? Es muy poco, un gramo o tal. Es que puede venir cualquiera y, bueno, viene un chaval de 40 kilos, se mete y peta y ya está, porque es súper divertido. Entonces, ya decir, blanquear esas sustancias me parece que está mal. Te digo, ya sea de uno o de otro, me parece que eso está bastante chungo. Pues como acabé reventando el sapo, porque está abriendo muchos frentes y le está haciendo la cama por muchos sitios, le vas a picar a Antonio este más más, supongo. Pero bueno, allá se lo encontrará. No me, no sé, no es que sea una cosa que me haga ilusión. Pero bueno, que, bueno, he flipado con lo que me has contado. Lo del tema personal que ha hecho público y tal, se me ha hecho súper desagradable. No es culpa tuya, es culpa de él. Yo te he preguntado, tú querías saber, pero claro, no esperaba tanta carnaza. Es que claro, no me entra la cabeza que se puede ser tan rastrero, de verdad, o sea, tu padre, tu padre es tu padre. Por mucho que, si tiene una enfermedad de ese tipo, una adicción, no pasa nada. No, no, pero es increíble, tío, no quiero saber nada más. Joder, qué elemento, Dios mío. Ah, si tú el que me has dicho, no me cuentes nada y cuéntame la historia. Y la historia, nos hemos dejado varias cosas en el tintero, pero eso sería un resumen y bueno, para entrar en calor de ya sabes qué es la persona y quién es la persona que te ha puesto las reclamaciones y la finalidad o no finalidad que puede tener tras esas reclamaciones. Yo te digo, me parece mal y que te digo que haya canales que se dediquen a blanquearlo, a intentar borrar todo esto que te he contado, como que al final son movidas, que son locuras. Al final estás blanqueando a alguien que, presunto, supuestamente está haciendo unas tácticas delictivas, con lo que te convierte en cómplice. Si estás blanqueando a esta persona, eres un cómplice también. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Si es que al final dices al otro, ¿tú qué pintas aquí, Antonio? ¿Para qué te metes en este marrón? Te estás aplicando con una movida que puede acabar, pero solo puede acabar mal. O sea, que este elemento, con este nivel que tiene intelectual y cultural y de responsabilidad, que ha demostrado que no es responsable, pero total, este frívolo que le importa todo un pimiento, eso solo puede acabar mal. ¿A la larga tiene que pasar algo? Ya no solo en el canal de Antonio, que se ha subido, sino en el canal de Asier, tiene varios podcasts y alguno exclusivo, hablando de química, sin ningún tipo de tapú. ¿Dónde eso? ¿A quién? En el canal de Pico de Oro. Tiene, creo que son dos vídeos, hablando de tema de química, e incluso diciendo libremente que el culturismo natural es una mierda y cosas así. Pero bueno, a los entrevistados se les permite decir cualquier cosa, que luego son todo bromas. Por eso te digo que hay varias personas que se están dedicando a blanquearlo, a intentar ocultar la verdad de esta persona. No sé muy bien el por qué, pero bueno, sus motivos entiendo que tendrán. Igual hay algún interés económico o algo detrás, ya no lo sé. Bueno, cuando se gire la cosa y le pase algo que se prevé que le pasará en sentido legal, consecuencias jurídicas, todo el mundo le quiera la cara y desaparecerá completamente, seguro. Igual lo deja, porque él casi todos los proyectos los ha dejado y los ha abandonado. Ahora porque se está poniendo de moda lo de la química, ya subió hace poco, pues que no, como que estaba teniendo rayotes y a lo mejor, si este año no llega a competir o tal, pues que no te extrañe que suba un medio diciendo, oye, he decidido dejar la química porque ya no me mola y ahora me voy a hacer bombero torero. Es que en su cabeza, como es tan elocuente y le cambia de un día para otro las cosas, pues te puedes esperar cualquier cosa de este hombre. No, aquí está sacando pasta. Aquí está sacando pasta. Lo que no sabe él, que esta fuente tan fácil de dinero, en verdad es un callejón sin salida. Él se cree que aquí ya tiene como una perspectiva de futuro, es un negocio que por fin, por lo que dice él, por fin me va bien, por fin saco dinero y lo que no sabe es que se está haciendo agujero en el suelo, pero profundo, porque se está metiendo en una movida. En algún momento a un chaval le pasará algo y la culpa será suya. Lo que tampoco tengo claro, ya que todas las empresas anteriores no estaban registradas, estaban mal y tal, entiendo. Tampoco sé cómo podrá registrar esto, entiendo que será una empresa de servicios, pero entiendo que esto estará registrado, que estará pagando sus impuestos, y que estará la empresa dentro del margen de la legalidad. Entiendo que si buscáramos lo que es la ASL, SA, etcétera, etcétera, de la empresa tendría que tener su CIF, tendría que hacer los ingresos anuales, los trimestrales, o sea, tendrían que estar esos datos, ¿no? Igual es que también se está haciendo todo en negro. No, no, él lo va a hacer todo con su gestoría, todo legal, presenta los IVAs, todo legal. Hombre, ¿cómo puede sospechar de un tío que haya mostrado esa solvencia, esa fiabilidad, esa seriedad? Es un tío que hace cosas bien, hombre. Entonces no habría, entiendo que, oye, llámame loco, que si alguna persona, por un casual, enviara lo que son los datos de esta supuesta empresa a Hacienda, a inspección, como está todo blanqueado, es simplemente un trámite, ¿no? No, no pasaría absolutamente nada. Mira, me parece que detrás de esto está, de todo esto, hay un montón de porquería, no solo de él, sino de Carlos Mejías también. Es su apista. Eso, todo lo que hay atrás, parece una mafia, ¿sabes? Porque, para lo que tú dices, si Carlos Mejías se asocia con el tío este, lo normal que este sea un profesional y digo cómo hacerlo todo. Pero, claro, si tú vas a hacerlo bien, con cara y ojos, porque eres un poco serio, como empresario, es que a ese tío ni te acercas. Es que no, es que es radioactivo, es que es como aliarte con torrentes. Es que, ¿quién va a montar un negocio con torrente, no? Es que con los pufos y los precedentes que ya he hecho anteriormente, ¿cómo te arriesgas a montar una sociedad en común? Ya te digo, tiene que estar muy bien estructurada y tiene que estar muy bien hecha y que no haya ningún resquicio y me gustaría ver realmente a qué tipo de actividad está registrada, a qué tipo de actividad se dedican y que es realmente lo que están declarando la justificación de los gastos. Porque es que no vas a hacer una factura, ¿no?, por ciclos. Por asesoramiento de ciclos. ¿Tú sabes cómo, cuáles son los métodos de cobro del tío este? ¿Cómo cobra? Normalmente, las asesorías las solía hacer tanto por PayPal como por Bizum. Ahora, estas no lo sé cómo lo harán. No sé si tendrá también su pasarela. Evidentemente, si es una empresa, pues tendrá que tener dentro de la web, ¿no?, su pasarela de pago para la compra de servicios, etc. Y todo declarado con su EZ, ¿no? Entiendo, no lo sé, pero antes era Bizum y PayPal. Bueno, ya se lo encontrará. Eso va a ser cuestión de tiempo. Y nada, pues igual un día hacemos segunda parte, ¿no?, cuando haya novedades. Hombre, puede haber segunda parte y también te digo, aquí en la comunidad a la que has entrado fuerte, como dije el otro día, ¿no?, tú desayunas Krispies con Uniwalker y vas a la muerte, hay mucho personaje, ¿eh? Es venido, ahora cuando veas la fauna, ¿no?, por completo de la comunidad, alberga horrores. Ahí hay mucha tela. Es penoso, tío. Es penoso que nadie hable con claridad y diga las cosas. Porque, vamos, a ver, a mí se me acerca el tío ese y digo, aléjate, asqueroso. A ver. Por aquí, basura, en Escoria. Y lo digo así, y la gente, uy, ¿cómo hablas? Tío, es que eres un malvocado, es que eres un hater. ¿Te parece normal que el tío este se mueva tan alegremente por el mundo del fitness? Un tío que tuvo un tío que ha ido rechazado y decir, vete a vender droga a otro lado. Pero, bueno, al final aquí es una comunidad que es de muy bien que das, de gente completamente interesada, de que si pueden sacar un vídeo, hoy eres guay, mañana eres malo. Entonces, mientras que les siga viendo, mientras que les siga sacando crédito, pues lo van a seguir estirando. La cosa es que él ya tuvo una etapa en la que tuvo un rechazo. Él se metió con tantísima gente, tuvo un rechazo por completo y todo el mundo lo hacía al vacío. ¿Qué pasó? Que luego, por X o por Y, por ciertos intereses, que si grabo con este, grabo con el otro, pues ya han empezado como, bueno, lo olvidamos, no pasa nada, es tonto pero se le quiere, ¿no? Como se dice. Pero, claro, esto mismo que estamos hablando no es que estemos locos, ni es nada, es que están los datos ahí. Igual que lo vemos nosotros, estas otras personas, las personas que colaboran, lo pueden ver sin ningún tipo de problema. Entonces, también me hace pensar en la moral que puede tener esta gente cuando sabiendo este tipo de tácticas acceden a colaborar, y acceden a asociarse y a emprender con esta persona. Sí, yo no tenía criterio de Carlos Mejías, yo oía ese mito, ¿no? Esa fábula que es el mejor, que sabe más de química de España, pero claro, después de ver lo que está contigo este, tengo una imagen malísima, ¿no? Entonces, que no, pero bueno. Pues nada, tío, pues muchísimas gracias por atenderme y darme toda la información, porque no tenía mucha imagen yo, aparte del pufo este que está haciendo con la química, no sabía nada más de personajes, bueno, y los OnlyFans, claro. Sí, eso siempre es llamativo, pero eso ya lleva años, ¿eh? Con lo del tema de Only y todo eso, lleva ya tiempo, tampoco ha fluctuado mucho, tampoco lo vemos ahí, bueno, en las páginas, ¿no? Haciendo sus buenos vídeos, pero bueno, a él sí le hace ilusión, pues... Bueno, es una persona que cambia de criterio, es una persona camaleónica, que por dinero, pues, se adapta a cualquier sector, y bueno, ya lo conoces un poquito más, yo todo lo que sé ayudar, pues ya sabéis que encantadísimo. Sí, pues muchas gracias, tío. Yo me quedaré ahora, porque están cabreados en el chat, que no os hago caso, porque es que me distraigo, tío. Sí, hay un montón, lo tengo yo aquí, hay una barbaridad de mensajes. Hay una barbaridad de mensajes, tienes aquí, mira, hay mil ahora mismo, 1100 conectados. Joder, qué barbaridad. Pues yo me quedo aquí hablando con ellos, oye, encantado y muchas gracias, y haremos segunda parte, ¿vale? Contando las desgracias del personaje este. Nada, por supuesto, ya te digo, y enhorabuena por toda la cantidad de suscriptores que estás teniendo, y la gran repercusión que ya te digo, es complicado empezar tan fuerte, y si ya, bueno, has descubierto los entresijos, las censuras, llevando menos de un mes o un mes, pues ya has entrado por la puerta fuerte, porque si no te silencian, es que no estás diciendo nada relevante. Si te están silenciando, es por algo. Hay tres personas que me han ayudado. Tú me has asesorado bien, porque claro, yo es que esto no sé nada, me has dado consejos muy buenos. Otro es Hulk Trainer. También el tío me ha dado muchos consejos, me ha ayudado mucho. Pues claro, es que yo estoy verde total en el tema. Y otro es el Scylla. Este chaval, desde el principio, cuando yo tenía muy pocos suscriptores, el tío se ponía ahí, oye, gente, suscribiros al John este, que lo hacen muy bien no sé qué, pero solo para ayudar, por la voluntad esta de hacer crecer un pequeño, ¿no? Entonces, lo guardo, especial cariño a estas dos personas, y el Scylla me sabe fatal, tío, me duele en el alma las guarras que me ha hecho el tío este, una persona que tiene principios y valores. Sí, con lo del tema de los strikes es una putada. Yo antes, cuando me has preguntado, con el tema de los datos, igual que te digo, yo no tengo problema en ayudarte. Hay ciertas pautas y ciertas cosas como para evitar. Este es lo del copyright, para evitar que te pongan reclamaciones. Es normal que si acabas de empezar, es que lo normal no es que lleves un mes y atán ya metidos tres reclamaciones, es algo rarísimo. Pero bueno, si tienes la suerte de que hay gente que te ayuda, gente que te respalde, te digo, yo no tengo problema ninguno y en todo lo que pueda, todo lo que pueda ser que no se silencie la verdad, porque al final lo que estás diciendo, para mí personalmente, es la verdad. No hay nada completamente fuera de lugar, bienvenido sea. Hace más falta gente así en la comunidad, porque al final todo es mamoneo, todo es bien que da, y la gente que se dedica a decir algo fuera de lo normal es que estamos completamente locos y es que solo es envidia, es personal, es tal, y al final parecemos lo raro. Pues me alegra mucho y muchas gracias por los consejos que me has dado y nada, hablamos después por el WhatsApp, ¿te parece? Vale tío, pues a darle caña. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!